Es una obra que llega desde el comienzo de Arroyo Leyes hasta la calle 48, donde abarcaría varios barrios, lo tenemos en el mapa. La obra cuenta, o sea, la obra total ronda los 60 millones de pesos y abarca a 2.000 frentistas. Creemos que la obra es necesaria en la localidad, lo que no estamos de acuerdo es en la forma de pago que nos quieren imponer a través de la ordenanza, donde hay ciertas cosas que no cumplen la ley, como por ejemplo el pago, si vos elegís un plan de mayor de 24 cuotas, la cuota que vos vas a pagar va variando según el índice de la construcción. La comuna se manda a hacer semejante obra sin tener los fondos, sin haber gestionado fondos, a cargo total del vecino. Nosotros creemos que primero tendría que haber llamado al vecino y plantear cómo el vecino podía pagar esta obra, porque uno no se puede mandar a hacer una obra sin tener la plata y sin saber si el vecino la va a poder pagar. No solo reclamamos la manera en que se está gestionando, en la que fue comunicada, en que pretende ser cobrada esta obra, sino también la viabilidad ambiental. En el plan de esta obra figura la pileta de decantación final al lado de la laguna Setúbal, en zonas que son inundables, que están prácticamente inundadas hace cuatro años. Además, en este ordenamiento territorial hay un planteo de ejido urbano y algunos loteos quedan fuera de ese eje urbano, sin embargo también se le va a cobrar por adelantado esta obra de cloacas. Que recordemos que en estos convenios que se han firmado con las inmobiliarias, que ya han hecho sus aportes económicos para que esta obra se realice, que son alrededor de un 10% del costo de la obra, aunque como dice él, en la ordenanza dice que el vecino se hace cargo de todo, en estos convenios preveía que antes del fin de año pasado tendrían que estar hechos la pileta de decantación, plantas impulsoras y la red troncal. Y lo único que existe en este momento de esta obra son dos kilómetros de caño que están bajo tierra, pero el gobierno comunal pretende desde ya pagar la conexión a todos los vecinos que no saben si algún día van a llegar a ver esta obra o cuánto tiempo puede llevar. El eje urbano se está delimitando dentro de las defensas y para que conozca Arroyo Leyes, sería la margen oeste, es la ruta 1. Del lado oeste de la ruta 1 hay un montón de loteos que quedan fuera de ese eje urbano, que no cuentan con defensas, que siguen siendo vulnerables ante la que se da los ríos, que cada vez que crecen las napas, esos pozos se ven colapsados, contaminan, entonces quienes estén del otro lado de la ruta, por más que paguen este beneficio, no van a recibir el beneficio directo del saneamiento. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que se implementen el uso de biodigestores en los lugares vulnerables por la crecida del río. Y estuvimos reunidos con el doctor Zambón y parte del equipo técnico de la Defensoría, y en conclusión ellos van a actuar de oficio, a través de ese, van a consultar al ENRES, porque sabemos que no existe un informe de impacto de esta obra en ENRES, entonces van a hacer eso y pedir información al gobierno provincial respecto de cómo está vista esta cloaca en el marco del ordenamiento territorial que estamos recibiendo de parte del gobierno provincial en nuestra localidad, motivado principalmente por el tema de los agrotóxicos y el cementerio, pero que se fue derivando en una serie de cuestiones que obviamente incluyen los servicios de saneamiento básicos como son la cloaca.